¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Vamos? Madame, madame. ¿Qué es eso? 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 Bueno, tenemos un poco de sed. Perfecto, Pablo. Se escucha. Gracias, gente. Nosotros venimos de... Lo que yo le digo cuando estamos en Capital, en esta zona, el lejano oeste, ustedes serían el cercano oeste. Nosotros somos de General Rodríguez, Luján. ¿Vos sos donde era? Bueno, no, pero allá. Más lejos. Capilla. Capilla, Capilla del Señor. Así que bueno. La segunda vez que estamos en Hurlingham. ¿No? Sí. Una vez habíamos estado en un boliche. Por allá. Ahora, ¿qué vamos a tocar? ¿Vamos a tocar un tema de Astor Piazzolla? Muy conocido. Vamos. Piazzolla. Lindo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me escuchan bien ahí? Vamos a hacer un clásico ahora que se llama Nostalgias 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 Vamos con una milonga ahora La primera milonga de Pedro Laude Muy conocida también Milonga de mis amores Gracias. 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 Gracias, gente. Le voy a presentar acá a los compañeros que están tocando. El señor Pippo Cordone en el guitarrón. Fuerte un aplauso, por favor. Sanguero con historias, que no se las voy a contar. Busquenla en internet. Pippo Cordone. No se las voy a contar porque a él no le gusta. El señor Fernando Vieira, banderionista. Un aplauso. También. Muy bien, ¿no? Tradición. ¿Eh? Tradición. Tradición tanguera. Bueno, y yo, quien les habla en la guitarra, Jesús Grañona, fuerte aplauso para mí. También. También. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Un vals? ¿Dale? ¿Selección? Sí. Dale. ¡Oh! Qué lindo. Qué para escuchar. Rica empanada. Muy ricas las empanadas. Muy ricas las empanadas, muy bueno el sonido. Gracias, Juan. Gracias los muchachos, las chicas, los chicos que están trabajando, que nos atendieron de lujo. Hay que apuntar el lugar, ¿eh? Bueno, vamos ahora sí. Sí, por si no sabían, ahí adelante hay un papel con una lapicera para juntar una firma, para sostener y reclamar para que el lugar pueda continuar con toda una serie de dificultades que seguramente ya todos saben. Así que no se olviden de pasar por la mesita y dejar un ganchito. Ahora sí. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Se le excede? Ah, sí. ¿Para agua? Gracias. ¿Cómo viene? ¿Ale, luchamos? ¿Ale, luchamos? ¿Ale, luchamos? ¿Ale, luchamos? ¿Ale, luchamos? ¿Ale, luchamos? ¿Sí? ¿Ale? ¿Ale, luchamos? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por los aplausos, por escuchar. Ahora, para sostener nuestro viaje, nuestro peaje y nuestras cuerdas, las chicas o los chicos, no sé quién, van a pasar con un casco, por si les sobra algunas chirolas. Así que bueno, estamos más que agradecidos por estar acá, la verdad que es un placer. Gracias, gente. ¿Con qué seguimos? Sí, vamos con un tango bastante antiguo, muy clásico. Nadie bailó. Se llama Nueve de Julio. Nosotros la estamos pasando tan bien que no nos bajamos más, así que háganos una señal y nos bajamos. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! No hay bailarines, ¿no? Debe haberme, no se animen. Vamos. No hay bailarines, ¿no? No hay bailarines. 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 Bueno, acá vamos a hacer un tango de Aníbal Troilo, que se llama Paque Bailen los Muchachos. Es un tango dedicado a todos los hinchas de River, no por los de ahora, no por el muñeco, sino por la bruna y todo eso, ¿no? En esa época. Ahora, bueno, Fer está agrandado porque es de River. Así que bueno, dedicado para Fer y todas las gallinas, de parte de Aníbal Troilo y la Juan Carlos, para que bailen los muchachos. Yo sé, bueno, ahí se lo dedico igual. Sí. Sí. Sí, bueno, ahí se lo dedico igual. No hay bailarines. Sí, bueno, ahí se lo dedico igual. No hay bailarines. Sí, bueno, ahí se lo dedico igual. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por escuchar. Vamos. Gracias. No sé. Espero que lo hayas pasado bien. Y no sé, quizás nos volvemos a ver en un futuro. Ya volvemos. Gracias, Juan. ¿Está Juan por ahí? Gracias, Juan. Un aplauso para Juan. Un aplauso para Juan y para Durante que se pone en toda la onda. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!